Cuando Moisés a su pueblo sacó al desierto a peregrinar Y con ratos fuertes los guiaban hasta llegar a canar Ahí le dio posesiones para que pudiera adentrar El pueblo se rebeló dentro de otros dioses que no conoció Grande y glorioso es el Dios, pasivo de amor en amor Porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón En el monte Sinaí, ahí su gloria mostró Ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santalés Maldita fue la sentencia al que abrogare la ley Pero nació la clemencia, nació conforme a la ley Era el Señor Jesucristo, nacido en una mujer Que vino a salvar a mi alma, estaba perdida conforme a la ley Grande y glorioso es mi Dios, pasivo de amor en amor Porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón En el monte Sinaí, ahí su gloria mostró Ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santalés Que vino a salvar a la ley Que vino a salvar a la ley Que vino a salvar a la ley En el monte Sinaí, ahí su gloria mostró Lo que le entregó a Moisés las tablas escritas de su santalés